El presidente Ollanta va a presidir un consejo de ministros descentralizados acá en Tacna. Máximo dentro de dos semanas, máximo. Quisiéramos que sea antes, pero va a depender de la velocidad con que trabajemos los proyectos que hoy día hemos revisado con el gobierno regional, con las autoridades y con los propios pescadores también. Y estamos invitando al equipo técnico de acá de la región de Tacna para el día jueves en Lima y podernos reunir multisectorialmente porque hay varios proyectos multisectoriales, por ejemplo, la carretera Tacna-La Paz o Tacna-Colpa, que es un tema de alta prioridad. También el tema del hospital de Tacna, que hay que culminar los estudios, los expedientes. También vamos a hacer un estudio sobre el tren Tacna-Arica, más que para hacerle mantenimiento, tal como está ahora, hacer un estudio para ver la posibilidad de tener un tren mucho más moderno. Estamos viendo el tema del estrés hídrico para ver cómo podemos resolver algunas cosas relacionadas a agua y saneamiento. En el caso de los pescadores, igual, hemos venido con la ministra de producción que está con nosotros acá para ver cómo podemos apoyar.